Con la presencia de expositores internacionales se realizó la octava audiencia pública. Con la presencia de expositores internacionales se realizaron en la presencia de expositores internacionales. Se realizaron las mujeres con un carácter legal que debe ser derribada y que la discusión central pasa por si reconocemos o no la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. El aborto no soluciona el problema de la vulnerabilidad de las mujeres, el aborto no atiende el problema de la violación porque no castiga al culpable, sino que le añade a la mujer una problemática más a atender. Aparte de la violación, el aborto no le va a quitar el trauma de la violación, tiene que atender esta otra problemática. Porque las mujeres no se trauman por ser madres, están preparadas física y psicológicamente para ser madres, pero sí se trauman cuando le quitan un hijo. Me parece que hay una exacerbación respecto de otorgarle el mismo valor a dos entidades distintas. Y nos dejan en el lugar como si nosotras no defendiéramos la vida, cosa que hemos dicho hasta la saciedad que no es cierto. Me parece que es como si tuviera valor dentro del útero, pero después el ser humano cuando sale, digamos, tiene autonomía, tiene huella, ADN, bota o no, lo que sea, dejará de importar esas vidas. Así que me genera eso, me genera como desazón que en la defensa de lo que llaman las dos vidas, se avance en contra de la vida de las mujeres y de su autonomía. La Organización Mundial de la Salud tiene intereses creados en el mundo entero que no tienen por qué coincidir con los de la Argentina. La Organización Mundial de la Salud es como la ONU, la ONU va para un lado y va para el otro. No me sirve que la Organización Mundial de la Salud diga eso, no me sirve, no me llega, no me ayuda para nada. No te voy a decir lo que pienso de la Organización Mundial de la Salud, pero te quedó claro, ¿no? Lo que nosotras queremos decir es que el aborto ya es legal en algunos casos y lo que es importante es que la forma de abortar, cuando se legalice, porque pensamos que esto va a pasar, permita abortar de la misma manera en la que estamos abortando ahora, con bisoprostol, en nuestras casas, fuera de la violencia de la corporación médica y que el aborto sea para todas. Como iglesia, como pastora, como mujer, como madre, yo no estoy, no voy a hablar si estoy, o no puedo decir que estoy a favor del aborto. Sí estoy a favor de obtener normativas claras para poder tomar decisiones concretas. Nuestra sociedad está llena de niños y niñas abandonadas. Nuestra sociedad está llena de personas que están desocupadas. Y eso tampoco, eso no es vida digna. Cuando hablo de vida digna es dar la oportunidad a cada ser humano poder decidir desde su cuerpo responsablemente. Siento que lo estamos tratando con mucho respeto, que estamos demostrándole a la sociedad argentina que los diputados nacionales estamos a la altura de dar un debate como el tema de aborto y eso me llena de alegría y es poder decir que pudimos hacerlo. Cuando al principio empezaban estas sesiones todos teníamos un poco de miedo, si íbamos a poder, si íbamos a poder respetarnos, que era lo principal. Y estamos llegando casi al final de este proceso y son intercaladas las ponencias y escuchamos a ambos expositores a favor o en contra. Y eso me parece que hay que resaltarlo y que es bueno y en que en ningún momento se pierde la impronta de respeto que tienen las reuniones. Las mujeres siguen abortando a pesar de la amenaza penal. El derecho penal ha fracasado absolutamente, definitivamente. Como jueza lo conozco el tema. Ninguno de los jueces y las juezas, salvo un sector minúsculo, tiene ningún interés en perseguir a las mujeres que abortan, a ninguno les cierra el tema. La mayor parte de las denuncias se terminan archivando porque provienen de la violación del secreto profesional y ninguna persona puede ser llevada a un juicio penal cuando la declaración implica una autoincriminación. Esto ya lo dijo desde 1966 la Cámara del Crimen en un plenario llamado Natividad Frías y lo dijo la Corte en el 2010 en Valdivieso. Viste que tenemos comités que interpretan las convenciones internacionales. Esos comités cada vez son cada vez más progresistas. De hecho, el comité de la CEDAW, justamente el año pasado, en la resolución 35, dice que encima podría llegar a ser un trato denigrante, un trato cruel e inhumano en no regular el aborto seguro. O sea, ya nos redobla, no solamente antes es, bueno, no voy a penalizar aquella legislación que lo permita. Ahora es, justamente si no lo tenés regulado, no lo tenés receptado, incurrís en una cuestión desde el Estado de un trato denigrante, con lo que eso implica. El síndrome post-aborto inhabilita desde muchos lugares a una mujer para que pueda funcionar en su trabajo, en el círculo de amistades y llega al suicidio. Eso significaría una inversión que si ya de la nueva ley de salud mental no está dada en otras patologías, este síndrome nunca se tuvo en cuenta. El efecto casi, te diría, destructor de su vida psíquica que tiene el hecho de ser condenada para siempre a vivir en el marco de la ilegalidad a partir de haber realizado un acto que no solamente es un acto que no es gratuito, no es cuidado, sino que además es punible, lo cual prácticamente, diríamos, la coloca en el sitio de considerarse a partir de ese momento como si hubiera sido una delincuente. Esto deja traumas que impiden muchas veces que una mujer forme una familia, que sea feliz aún con la familia que ha formado, que pueda disfrutar de su maternidad cuando así lo decide y que realice una vida como debería realizarla en el marco de la sanidad y de la contención social. Y está muy contenta de poder contar como en Francia la legalización de la abortsa no se acompañó de una explosiónrea y de una explosión. Y está muy contenta de poder contar como en Francia la legalización de la abortación no se acompañó de una explosión realizada del Estado. en la realización del número de abortos, sino que gracias a las campañas de información, el número disminuyó incluso en las mujeres muy jóvenes. La ley incorpore una actividad permanente del Estado que no alcanza con la ley de educación sexual, de hecho la ley de educación sexual no se está cumpliendo, yo he sido el ministro que propuso la ley en su momento, es una ley que no se está cumpliendo en muchas provincias, pero no alcanza con hacer prevención dentro de la escuela, hay muchos jóvenes que están fuera de la escuela, entonces tienen que haber campañas desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales, desde los municipios que enseñen a prevenir y a que ocurra la menor cantidad de embarazos no deseados, me parece que es fundamental y también una vez que se apruebe la ley a que las chicas conozcan absolutamente todas las alternativas que tienen. Hemos escuchado todos estos días expositores que nos han dado datos concretos de que un gran porcentaje de las mujeres que dicen que están en la pobreza y que están ante la posibilidad de un aborto no quieren abortar. Entonces creo que debería haber consejería para ellas cuando se encuentran en esa situación vulnerable y ayudarlas a que tengan el bebé. Miren chicas, quédense tranquilas, esta ley va a salir. Es lo que trataba de decir, estas leyes no llegan al recinto si el debate no está saldado en la sociedad, esta ley va a salir. Y además, alguna memoria histórica tiene la gente cuando ha participado de debates similares, ustedes recordarán la ley de matrimonio igualitario, el resultado está a la vista, independientemente del propósito específico, contribuyó a una sociedad más justa, menos discriminadora. Esta ley va en el mismo sentido. Este fue el resumen de la jornada. Seguí todo el debate en Diputados TV. ¡Gracias!